Con tensión No, no, ha dicho La tipa ha dicho Que se fue al de investigación Para... Para eso? Si no, dijo investigación, ¿no? Si, investigación Ahí pone investigación A mi no me jodas Ahí pone investigación Claro, como de repente Se me ha activado todo el mapa Pues ahora ha sido Me ha dado ahí Me ha dado ahí un bloqueo mental muy tocho El siguiente por cierto es Snipe Elite V3 Bueno, 3 El V creo que no es Bienvenidos al sector de investigación De la Agencia Federal de Control Soy el doctor Casper Darling Y estoy al cargo A alguien se le ocurrió Que este vídeo mejoraría La comunicación interna Hablo de usted, señor Tomasi Pues Aquí sucede la magia En fin Ya llevo aquí 24 años Siempre he estado aquí A lo largo de los años Hemos hecho descubrimientos Salonadantes Llevado a cabo Estudios cruciales En este trabajo Hay una cosa que sabemos Y es que no sabemos nada Pero Vamos a seguir estudiando Los límites de lo posible Y las leyes de la realidad Por el bien de la agencia Bueno Hola Espero que tengas autorización Y Sigue los protocolos de seguridad Y lee el manual Que bueno Para algo está Sector de investigación Los científicos Locos de la agencia Y ahora Voladores ¿Cómo? No La muerte Pasa Eso el otro no lo hizo Empiezo a entender Por qué Por qué Nepe dijo Chupito Por cada vez Que diga Que está tenso Tengo un sofá Ahora Tengo mucha vida Pero también Tengo un este Que me pone más vida En plan Que recupera más vida No Vale Vale El sitio de parásitos El sitio de parásitos Tiene problemas Debo llegar hasta ella Tiene problemas ¿Cómo? 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 Ok Hehehe, ¿puedo? No No ¿Qué? ¿Co-jones? ¿Co-jones? No sé Hay que decir que los sistemas son extremadamente complejos y no les hacemos justicia al simplificarlo Bien, este, este blanco, la eterna pirámide negra invertida Todo ello unido, todo lleva a la casa immemorial y al director, al proceso de selección de director A todos los objetos de poder, con cuanto a quien los controla Sí Vale Una hipótesis temprana declaraba que el paisaje mental del plano astral es subjetivo No es el caso, es un lugar real, no una construcción mental, por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente Aunque, tal vez, podríamos decir lo mismo del resto de la realidad Hemos podido grabar imágenes del plano astral monitorizando la actividad neural de los que lo experimentan Es el único material tangible recuperado de las expediciones al plano astral Bueno, hay una excepción chocante ¿Cuál? En las imágenes del plano astral siempre estamos cerca de la pirámide Concluimos que esto, y no un plano entero, es lo que controla el Consejo Hemos divisado movimientos, especies autóctonas, siempre a distancia Sí, se estableció contacto No tenemos archivo visual debido a un problema técnico Pero cuando uno de nuestros astronautas volvió, la nube mental, la fuga astral, se había apoderado de su mente Irrumpió y mató al sujeto en cuestión Es un depredador incansable que persigue pensamientos y mentes Es letal para los sujetos de los que se alimenta la identidad Son necesarios estrictos protocolos de la identidad He hecho mierda Si se pudiese tener, el mundo se iría No puedo creerme que guarden esa cosa aquí A la mierda Voy a palmar la Uy Vale, la acabo de pillar La ha liado Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Vale Vale Para qué tiene la agencia esa cosa No lo sé Que alguien conteste, joder Necesitamos refuerzos Marshall, ¿sigues ahí? Mierda Estamos tan cerca Hay que darse prisa No No Qué tensión totalmente No 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 Porque no sé exactamente lo que está pasando No 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 Un sitio con una brecha muy tocha que posiblemente joda la humanidad, solo sé eso. ¡Suscríbete al canal! Vale. Ok. Tal cual ¿Hay más? ¿En serio? Eso ya no me hacen tanta gracia ¿Que se acerca? Eso ya no me hacen tanta gracia que explotan ¿A qué coño, tío? ¿El ascensor? ¿Qué? Hola Oh, un gatito Tantos hechos mierdísima, tío Ahí está, empezaba a preocuparme Hola Enhorabuena por el cargo, directora Faden Helen Marshall, jefa de operaciones de la agencia Supongo que Zacaría está muerto y encontró su arma Llámame Jessie Trench me pidió que te buscara, dijo que podías ayudar Se comunica por la línea directa, ¿verdad? Tiene sentido ¿Y se ha inmutado? ¿En serio? Esta es la situación Darwin fabricó los are en un laboratorio cercano Necesitamos más para salir de ésta Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda, no contra esas cosas Necesitamos más potencia de fuego Por lo menos parece saber lo que está pasando Igual sabe algo de Dylan Yo puedo librarme del gis, soy la potencia que os falta Buena respuesta Me está poniendo a prueba Darlene tiene sistemas de defensa en su laboratorio Esto te ayudará con ellos Hablaremos cuando acabes con el gis Vale Yo voy a ir al baño un momento Abrirle paso Tendremos que cerrar la puerta cuando pase Voy a ir al baño un momento Ahora vuelvo Voy a ir al baño un momento Querida Un momento Tendremos que cerrar la puerta Un momento Saber Vale, ya estoy Ya estoy por aquí Hasta a mí me dolió Se tronó el brazo súper fuerte ¿A qué te refieres? Lo siento, no puede haber fisuras Veo soldados por aquí Tenemos que ayudarlos División de rituales Verdad Te cubro Ahora leo Vale 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 ¿Ah sí? O sea, si yo hago esto Suena ¿Lo escucháis? ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Se tiene un apoderio! Vale ¡Eh, wow, wow, wow! Pensaba que erais compañeros ¡Atacadnos! Ah, bueno, porque llevaba tiempo sin hacerlo y entonces suena más Pero ya está ¡Eh, eh, eh! Análisis del objeto alterado 52AE Sesión 2 Comentaré estimulando el objeto Primero, una descarga de bajo voltaje No responde Probaré aplicando calor mediante un mechero Bunsen No responde Ahora probaré con diversas soluciones Cada una con un valor distinto en la escala de pH De 0 a 14 No responde a ningún valor Lo siguiente es intentar comunicarme ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Gravna, si entiendes lo que digo No responde Terminamos la segunda sesión Llevará algún tiempo preparar más pruebas Que no hay... Que no hay... Ok Aquí tampoco Y... Aquí tampoco Vale ¿Al laboratorio por aquí? Vale Estos ares son lo tuyo Parece que Darlene los creó Igual que casi todo por aquí Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan Es nuestra mejor apuesta Suponiendo que siga vivo Y libre de His Es así, ¿no? Es así, ¿no? Coño, qué susto más del pelo, tío ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Hola, directora Tenemos un problema nuevo Hay que hacer que la máquina de los ares funcione Tiene una Leguis Mira Estos dos son patatas A ver Esto de ir a un centro solo Eh... Estos son cosos Otro coso Vale, eh... Necesitamos todas las tarjetas perforadas Necesitamos todas las tarjetas perforadas Sí, 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 sí Sí, 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 sí Espérate, espérate, espérate Que creo que voy hilando conceptos A ver, ¿cuántas máquinas estas hay? Aquí, aquí hay una Vale Aquí hay otra Aquí otra Las estoy metiendo al azar Yo lo sé Aquí hay otra Espérate Configuraciones Derecha Radiación Radiación invertida ¿Vale? Porque la radiación sería lo blanco O Cubo dentro de cubo O sea Izquierda derecha Cubo central derecha Vale ¿Te echas este? Vale, 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 vale Lo tachado es Es que no ¿Ace? ¿Qué significa hace? ¿Qué significa hace? Afect Afectan O sea, solo el que acabo de colocar ahora Y el mierda seca esta ¿Vale? Normal Vale Y Arizona